pero amigos ya llegamos al delfín explorer es un parque donde hay muchas actividades con delfines y más cositas también hay show de aves y show de los marinos entonces primero vamos a meternos a bañarnos con delfines y de ahí vamos a ir viendo el resto del resto de show y todos lo iremos grabando como están y que anda con sueño porque ayer nos quedamos a tratar de en el coco bongo esa discoteca por ahí habrán visto unas cuantas imágenes y vídeos ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god! ¡Esto va a ser épico, Papus! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!